Tengo que decir la frase, que cabrón Hey, 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 que pasa, amud y ciervos, hoy soy el JanSegaSonic y no vengo solo, como habéis leído en el título del vídeo, estoy aquí con... ¿Qué pasa? ¿Has visto eso que he hecho con las manos? Ha durado bastante, pero... Tendríamos que haber hecho la fusión, tío Sí, a la próxima lo hacemos Venga, va Pues nada, estamos en, bueno, como podéis ver en la pantalla del título, estamos en Sonic Mania y... Pues nada, hemos decidido, hemos quedado él y yo hoy y... Bueno, hemos decidido, vamos a jugar Sonic Mania y vamos a probar el multijugador, el cooperativo, lo hemos probado ya en su canal, seguramente, porque lo habrá subido antes Y pues nada, vamos a probar el modo competición, vale, ya está, la intro es suficiente Que me raya ya Pulsa cualquier Sí, sí, habéis visto, mirad esto chicos, mirad justo abajo ahora, cualquier con Q Pero bueno, en fin, vamos a entrar y... Vamos a hacer el modo competición, vamos a hacer al mejor de... ¿2? ¿3? ¿3, no? Vale ¿O lo hacemos a 5? Lo que tú quieras Me da igual, me da igual ¿Los hacemos a 5? Venga, va Vale, entonces yo ahora soy el jugador 1, ¿no? Sí Vale, la última vez en el canal de Fran tenéis arriba una pestañita, no sé ahora cómo estará situado esto, por aquí o por ahí... Tendréis una tarjetilla y sin duda en la descripción en acceso al vídeo de Fran, ¿vale? Que ya hemos estado probando esto Y pues nada, vamos a probar ahora... No sé, hacemos un Sonic contra Sonic otra vez Sí, sí, un Sonic contra Sonic siempre tira Vale Venga, objetos... Objetos... Todos, ¿no? ¿Fijos o aleatorios? Aleatorios, mola más 5 rondas Antes hemos hecho 3 rondas Sí Y ahora pues vamos a hacer 5 Vale, vamos allá Vale Venga va, eres el invitado en mi canal, te dejo elegir a ti, va Vale Viendo de que evidentemente tenéis que ver el otro vídeo para ver cómo ha quedado la cosa, ¿vale? Esta es la parte 2, por así decirlo Sí, sí, sí Creo que elegiré... Hidrocity ¿Es el acto 2? Acto 2, sí Hidrocity No, Hidrocity, Hidrocity, acto 2 Yo aquí... No sé Quiero probar Que nos vamos a perder, nos vamos a ahogar, pero nos vamos a reír Tú quieres que nos reamos mucho Sí, vale Nos suframos Pues... dale, vamos allá O sea, yo soy el Sonic de abajo Sí Vale O sea, esta música, tío Vale ¡Ah! Estamos los dos en uno Estamos fusionados ¡No! Vale, pero... Cuando nos separamos... Separados al nacer Eh... Vale ¡Socorro! Ya me he tenido que meter por el agua Un Sonic pasado por agua ¡Socorro! Venga, va, 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 va Mierda ¿Sabes que me voy a ahogar? ¿Te vas a ahogar? Segurísimo ¡No! ¡No! Ya, bueno... ¿Ves? No puede ser No, ahí tienes burbuja Ahí tienes burbuja Sí, pero a veces no le sale de las narices salir Venga, vamos Es que... es que es genial esta fase Coño, que me he metido en el agua yo también ahora ¡Bien! No estoy solo Sí, esta... Mierda Fuck, 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 fuck Vale Putos peces globo Uh, la medusa, tío Esta medusa es de... Hidden Palace del Sonic 2, tío ¿Sí? Sí ¿Sabes que yo que me sonaba que era un enemigo nuevo? Sí, es de... La versión de Android Ah... No, coño Ala, me voy a quedar sin rings ¡Ah! ¡Y sin aire! Hostia, ahora es una putada porque... ¿Qué ha pasado? Me he suicidado He vuelto ¿Qué tal estáis? Uf, uf Eh, pero... ¿Quién se muere? Yo me muero No, no, que se oye Ah, pues no sé Nadie No es que se muere nadie ¡Somos in-mortales! ¡No ha pasado nada! ¿Qué ha pasado ahí? Bueno... Se ha ido hasta la música Se ha ido hasta la música Se ha ido hasta la música ¿Qué? Vale, pues la pongo yo de fondo Ya está, arreglado Haces tú los fondos Mierda Uy... De la que me he llegado, vale Vale Velocidad sólica Vale, perdón ha sido muy sonica en castellano ah vale no, que estás tú en el agua ahora vale, vale, es que sigo oyendo el ruidito del agua sal maldita sal de mi cuerpo no, no, no es que se queda ahí se ha reiniciado si, supongo que igual se haga un fallo del multi pero no pasa nada, tampoco le vamos a tener bueno, al menos no tiene el lag que tenia el como se dice en el Sonic 2 ¿dónde voy? mira, 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 velocia, velocia, velocia al fin salgo a superficie oye, pero, ¿por dónde coño has salido? yo que sé, no tengo ni idea yo avanzo y hago cosas uy, no, a vosotras no vale ¿otra vez? creo que es como que se atascado en la única música que puede la única música que puede repetir claro, es que dos Sonic's ahogándose creo que la consola dice, no puede ser no puede ser bueno, me gusta más oír la música de la invencibilidad te es más amable si, eh vale ¿te imaginas competitivo con los dos Sonic's en Super Sonic? caos total sería muy loco pero... se ha quedado como atascada, vale que putada, eh, con el temazo que es Hydro City si, si estoy por... iba a decir, si me muero se reanuda, no... 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 no, porque me he muerto yo antes y ha vuelto no sé dónde estoy yendo tío estás yendo... venga, va, tira, tira, tira tira para abajo que he frenado en medio del agua me acuerdo en los Sonic Shorts cuando sale este mapa le parte el cuello, ¿sabes? la mano eso le va a dar el cuello a Sonic ¿has ganado tío? bueno, es normal, a ver si llego Hydro City es una pantalla que... 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 que es muy... es que es muy chula si hubiera un nivel de agua que tuviera que elegir de Sonic, sin duda elegiría esta si, 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 yo también que tiene velocidad bueno, en mi vídeo de las 7 fases que metería en Sonic Mania, era Hydro City era Hydro City yo no recuerdo la misma si metí esa fase, la verdad es que claro, Labyrinth... Labyrinth es más cabrona Labyrinth es el pozo de los infondos esta es más equilibrada, para mi gusto tiene velocidad, agua, y te lo pasas bien no, no sufres si, 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 si bueno, sufrir, a ver también es una fase de agua, eh pero que si... es curioso, en todas las fases de agua que tocas los juegos a ver no llego de coño no sabría decirte si estas llegues tienes que... si subes para arriba yo diría que... no yo creo que ya ha pasado por aquí incluso por poco, no, 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 no si, 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 tira, 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 tira OOOOOOOH estaba ahí, tío ostia que justo que justo que justo, que justo, eh bueno, me vas ganando bueno hombre, alguna tenía que ganar, ¿no? vale, me toca venga, va nos vamos a Chemical Plant uff, acto 2, no el 1, eh el 2, venga, va el 1 no lo tengo ya, me he conocido 3 2 1 GO ven aquí ¿quién soy? ¿dónde estoy? ah, coño ah, pierda, pero no uses mis rebotes capullo fuck no, sálvame hasta luego ah si soy yo creo que te salve, pero ¿quién te crees que eres? pero, no, yo soy tú y tú eres yo tenemos que colaborar yiii vale ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? ah, vale, que has pillado el camino de arriba vale y yo también voy para arriba voy a acabar con tu misera vida, erizo ¿sabes? que como yo me muera tú también te mueres ya que somos la misma entidad, ¿no? ¿sí? bueno, sería lo suyo, somos dos sonics estos sonicgenerations jajaja pero no son, son dos sonics clásicos, eh ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿dónde voy? a ver, me pego aquí vale toma no, 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 otra vez para atrás, no por aquí no has pasado porque hay anillos vale arriba eh, arriba otra vez hey, has pasado por aquí vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? jajaja pues no sé ¿dónde coño estoy? ay me has enviado uno un comento extraño, me he dado que me ha frenado de golpe no, 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 no el único objeto en sí que te puede perjudicar es el au es el teletransporte porque altera tu mi posición con tu posición entiendo es del sonic 2 sí, 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 sí sí, sí, sí el cambiazo de toda la vida el modo versus del sonic 2 sigue siendo mira, hablando de roma bien no es por aquí ah, no, que estoy en la pantalla coño, pero no no sé dónde estabas, pero me va a beneficiar sí, no, no, no estás ganando, estás casi al final ¡ah! tengo que decir la frase qué cabrón jajajajajaja qué cabrón si no, no es plan sonic iba, iba llegando ¡eh, escupe! mira, mira, si está aquí el checkpoint que he tocado yo antes Ahora estás por ahí Qué lento que eres, eh Ah, hostia, este camino es de Knuckles Knuckles tiene sus caminos, eh O sea que Knuckles tiene Cierta ventaja según el nivel, eh Vale, vamos Por aquí arriba, chicos, vamos Ahí estamos, trontas Me he quedado ahí, pringao A ver Vamos Yo voy sin anillos, eh No sé Claro, te los has comido todos, ¿no? Estoy rebotando ¿Qué es esto? ¡Ojo! Tengo una vida Me debes una, eh Tendrías que hacer un teletransporte a mi favor ¡Ojo! ¡Ey! ¿Qué tal estás? ¿Qué sigo esto, entonces? Sonic, vuela You can fly Ah, vale, coño Por aquí En la esquina, en la esquina ¡Mierda! ¡No! Voy para allí No te muevas Quédate, quito ¿Qué hizo? No, no, no You're too slow ¡Gol! ¡Gol! ¡Uf! Con teletransporte y todo, eh Con teletransporte y todo Es que me he parado mucho, tío Ya, no, no Ha sido una pantalla de... Eh, pero me has ganado puntos, eh Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... 0-2 Vamos 0-2 Te toca elegir ¡Ay! ¿Qué te parece... ¿Qué te parece...? Yo qué sé... Fighting Battery ¿Selecto uno? ¿No hay dos? No, no, es el uno Es el uno Pues venga, dale Vale Vale, o sea Ahora Si yo gano esta, gano Y si tú ganas esta Eh... Tienes otra oportunidad Para empatar Vale 3, 2, 1 ¡Gol! Estamos centrados de la vida Estamos simultáneos, eh La madre que te... Adiós ¡Ah! Vale Con calma Vale Creo que no había calentado algo, eh No, no puede... ¡Ah! Vale No, no, no Tira por aquí Vale, vale Uf, uf, uf La parte de fuera ¿Qué más la voy a llevar? ¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡Bien! Eh, ¿puedo hacerle cosquillas? No, no, no se vale Vale Ya puedes... Ya puedes ir mega relajado, ¿no? Me han dicho Bueno, me tomo mi tío Pero también la puedo ir ¿Y este camino cuál es? Ah, no, vale, vale, vale Que me mando para allá Estas cosas me dan mucho miedo a mí ¿El qué? Ah, vale Lo de los ventiladores Lo de los ventiladores Bueno Ah, está muy bien Sí, mola, pero rápido Vale Vale, adelante Bueno, bueno, eh Que parece que puedes remontar, eh Me cago Uy, monitor Teletransporte Mierda, no Venga, el escudo de fuego Esperemos que este escudo de fuego Vale Haga algo, ¿no? No me traicione Creo que voy a pasar el... No, no, hombre No, no, hombre No, no, hombre Que cabrón Mira, son range Ves, ha salido ganando Si te vas a quejar, tío No, uy Uy, 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 uy Casi me muero, casi me muero Vale, vale No tienes que estar muy lejos ya, ¿no? Pues no lo sé, la verdad No sé dónde Vale, ya sé dónde estás No, fuck Fuck, 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 fuck Vale, vale Oh, yeah Vale Vale Vale, vale Estás cerca, estás cerca Ábrete, vamos Abre... No, se dice sesamo No, vamos Bien He pillado dos, ¿qué haces? Y de las dos que he pillado Un escudo y luego range Vale, has bajado por aquí Porque esto ya lo tengo bajado Me cago en la leche Oh Fuck A ver Con calma, Sonic No Hostia, has pillado todos los monitores La hostia Vale, aquí cuido No Estoy encima Acaba en la hostia He estado encima tuyo Vale Uff, es que he perdido mucho tiempo ahí Vale, vale, vale Voy a coger el otro camino Ahora que sí que estás en este Y me diréis ¿Qué es que te va a dar tiempo? No he pillado otro camino O sea, ya no nos cruzamos Nuestros destinos se han separado en la C Que fe Tiene por ahí Uff, a ver He cogido la televisión de Eggman Y no sé por qué no ha hecho efecto Supongo que porque ya he perdido Vale Vale, abajo Venga, venga, venga Venga, venga Este camino no sé dónde coño me llevará Yo te esperaré Vale Chicos, relajadla No Vale Hostia, ya has pasado por aquí Vamos No, 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 no Baja, cabrón Ah, que puedo subirlo así Me cago en mi vida Hostia, esto es largo, eh Sí, sí, sí Fighting Battery Aquí se han estirado un montón, eh Ala Disparad aquí, muchachos Pero aquí, leches Vale Bueno, tengo súper velocidad Pero no sé si Llegaré Vale Uff Soy Dios No, no, mierda No, mierda Iba a decir A ver si al menos te gano por anillos Pues no Cago en la leche Bueno, por puntos Tampoco Por tiempo Tampoco Va a remontar Entonces tengo otra oportunidad de ganarte Ojo, ojo Iba a decir No, mierda Tres anillos Bueno, vale Has ganado por anillos Has ganado por tiempo Y has ganado Sí, por total de rings Vale, vale, vale Se puede poner Se puede hacer cosas más difíciles Va Y ahora te toca a ti elegir Ha sido un golpe bajo Ha sido un golpe bajo Tres, dos, uno Ah, que soy el de abajo Y yo mirando a la pantalla Ya, yo el de abajo No te preocupes Me ha pasado lo mismo Ah Pac, 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 pac Mira que triste se pone Pero te ha zurrado el cabrón, eh Sí, sí, sí Mira, mira, mira Ahí los dos Socorro No puedo bajar Me he pasado de altura Vale ¿Dónde estás? Por ahí, en alguna parte No sé Vale, ya sé Has pasado Me has superado Qué buena canción, eh Sí Hola ¿Qué tal? Hello Oye, pero ¿Por qué no quieres venir conmigo? Así nadie te quiere Fuera Pero si soy tan guapo como tú Por no decir que soy tan... Mi escudo brilla más que el tuyo Cuántas palomitas, eh ¿Por qué salimos los dos a la vez? ¿Qué pasa? Que te tengo que esperar A ver Uff Me pone de los nervios, eh Estar pegado a ti Vale Vamos Vamos Aléjate Hemos ido por caminos distintos Separados al lacer Estás encima mío Bien vuelo a través de las ondas magnéticas Hola, ¿qué tal? No Desgraciado A ver Bicho malo ¿Dónde está la plataforma? Que yo tenía... Aquí Vale Aceleramos un poquitín Por favor, gracias Hola Acabo de pillar ahora la máquina de palomitas ¿Tú has pillado antes, en serio? No creo que sea la misma Si llevas un rato adelantándome ¿Te has adelantado? No, hombre, no No sé No, no, no Si este checkpoint acabas de tocar tú Ah, pues Pues que, pues sí Sí, sí, mira Estábamos muy pegados ¿Cómo es que he intentado yo eso antes que tú? Porque he pillado el camino de abajo Mmm No entiendo No, yo no No Fuck Vamos Oh Empate Sí, sí Oh, es verdad He empatado, eh Bueno, pues nada Nada Tengo que llegar mínimo al final He vuelto Para quedarme He vuelto, malas Fuckers Vale, sí Sí, ya está No creo que me dé... Por tiempo ya no gano Así que Si te supero en anillos Me daría en la partida, ¿no? No seas tan capullo Eh, en el torneo del Sonic 2 Gané una ronda por eso, eh No, no, no puedes salir Me vas a pegar Vamos Coño, quiero salir Ya está Ya, sí Sí, ya está ¿No? Recta Vale Venga, hostias Hostias, vamos Bueno, va Todo a una Todo a una Elige Mira que le salgo Venga, vamos a ver a salgo Pa' probar Pa' probar Si es por... Si es por... Por locura máxima, eh Me voy a montar esta fase, tío Espera aquí ¿Dónde vas, tú? ¡No! ¿Qué cabrón? Puto bicho Uy, ¿cómo llego yo aquí a Riko? ¡Saltando! Vale Voy a hacer un looping ¡Holi! Tío, estamos a lo mismo En serio Ah, vale No, estás aquí ¿Dónde has ido? ¡Te has tomado por culo! Wow Vale Estoy video Vale ¿Estoy video? Video Es una palabra nueva La acabo de inventar ¿Te gusta? Me voy a patentar en la rae Vale 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 No sé dónde coño estás Pero me tengo que alejar de ti Pistolazo a 60 cuadros por segundo Son super fluidos, tío Las animaciones de este sitio Me he quedado atascado aquí en medio Donde está Funk y todo el rollo O sea, no sé dónde coño tengo que ir Yo no sé dónde estoy ¡Au! Me he vuelto a perder ¡Me he perdido! Vale Vale Ahora Sí, me cago en la leche ¡Has pasado ya por aquí! ¡Cago en la hostia, niño! Mira, es el roler de antes Se confundía conmigo No sé ¿Qué narices estoy haciendo, tío? No sé Pero si puede ser Hazlo un poco mal Para darle un poco de ventaja, ¿no? Eh, por aquí no has pasado ¿Por qué? No sé ¿Ya has llegado? ¡Madafuja! No me puedo ir para abajo Abajo está el bus ¿Ah, no te dejan ir para abajo? No, o sea, es aquí la meta ya Está parado el barril No ¡Uy! ¿Te rebotan? ¿Qué te rebota? No sé Un panel de estos Y este robot no me quita los ojos de encima Está enamorado de ti Me recuerdo el Black Eggman Ah, de la ova, de la ova Eh, ¿qué pasa, Madafaka? Ven conmigo Bueno, pues tengo que... ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No! ¡Hostia! ¡Olé! ¡Ah! Por nada Pero que has... No sé Puntos, objetos Claro, yo he reventado Tengo menos rings que tú Bueno... Es un malvado Lo podemos dejar en un empate Yo he ganado por carrera y tú por rings Bueno, a ver Vamos a dejarlo en un empate Porque tú has ganado en mi canal Yo gano en tu canal O sea... Bueno... Yo he ganado en tu canal Vale, o sea... Ha quedado la cosa así Serguien ha ganado en mi canal, ¿vale? Y yo le he ganado en el suyo O sea... Se nos da mejor jugar Fuera de nuestro campo Es muy triste Pero bueno Ha molado, ha molado Bueno Pues... Nada, chicos Hasta que yo pueda quedar contigo Pues... Ya, echaremos más partidas a la manía Sí, 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 sí Vamos a hacer que locuras ahí Me gusta porque no son actos recortados Es simplemente el acto entero ¿Entero? Como en Sonic 2 Como en Sonic 2 Es lo que estamos hablando mientras jugábamos Sí La cantidad de niveles es muy grande Así que... ¡Wey! Pues nada, chicos Ha sido un placer tenerte por el canal, tío Ha molado Y espero que no sea la última vez A mí siempre es un placer estar aquí Contigo, macho Nos lo pasamos genial Sí Pues nada Si queréis ver el vídeo de Frank Si no lo habéis visto ya Y... Pues nada, ya veis Por aquí En alguna parte Yo creo que siempre es en el cuadrado De por ahí, ¿no? A lo mejor está encima de mi cabeza ahora Yo creo que es por aquí Vale, vale Por aquí Pues nada, chicos A... Se ve ya en el caso de Sonic se despide Hasta pronto ¡Adiós! ¡Ready, set, go! ¡ pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!